Bueno, buenos días a todos. Por aquí decía antes alguien que si esto es un evento de experiencia de cliente, ¿dónde están los bollos? Pero bueno, como han dicho que hay vino español, pues quizá luego podamos solventar esa problemática. Esperemos que no se haga muy largo y que la experiencia del cliente sea buena y que lo que os contemos aquí por lo menos aporte algo de valor. Una pregunta que va a hacer algún ingeniero de telecomunicaciones por aquí. No voy a preguntar nada, solamente quiero manos levantadas, uno por allí, otro por aquí, otro por allí. Bueno, pues igual os suena a donde estamos, o igual no, pues sois muy jóvenes, por ahí veo gente muy joven, por ahí también. Este centro en el que estamos había sido la antigua escuela de telecomunicaciones, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, hace ya algunos años. Básicamente digo esto porque Correos siempre ha estado muy ligado al mundo de las comunicaciones a lo largo de su historia. Y no solo de las comunicaciones físicas, sino que también de las comunicaciones más novedosas o más innovadoras. Un poco mi charla de hoy va un poco encaminada en ese sentido. Intentaré en esta 15-20 minutos contaros un poquito cómo vamos evolucionando en Correos en relación con cómo van evolucionando también los consumidores tanto en las comunicaciones como en el mundo de la paquetería. Voy a ver si encuentro el pasador de las transparencias. Está en el atriz, ¿no? Aquí está. Bueno, pues como ponéis en el título, vamos a hablar de esos servicios de Correos que estamos trabajando para orientarnos hacia los entornos digitales. Decía Dani que este es un año un poco especial para Correos y así es. Este año cumplimos 300 años de historia. Yo creo que hay pocas compañías en España, incluso te diría que casi en el mundo, que tengan 300 años de historia. Algunas japonesas hemos encontrado en alguna ocasión, pero la verdad es que en España otras que tengan una antigüedad tan grande como Correos, pues no las hemos encontrado. Yo creo que esto para nosotros es un hecho que tenemos que celebrar, porque 300 años son muchos años. Pero eso lo que quiere decir también es que durante esos 300 años Correos ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas situaciones en las que nos encontrábamos. Hemos pasado de distribuir cartas a caballo a que hoy en día las comunicaciones se mueven o navegan ya en fibra óptica. Con lo cual, obviamente, Correos ha tenido que ir adaptándose un poco a esas situaciones a lo largo de la historia. El sobrevivir 300 años quiere decir que no lo hemos hecho mal, porque 300 años son muchos. También es verdad que hoy en día las cosas han cambiado y cambia todo mucho más deprisa y con lo cual no nos queda más remedio que adaptarnos a la nueva situación todavía más rápido de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, nuestra línea de trabajo va un poco en esa línea. Dejadme que os cuente, como estamos en una jornada de experiencia del cliente y aquí se habla mucho de cuál es el viaje que se hacen los clientes a lo largo de su relación con las compañías, lo que he querido poner como inicio es cuál es el viaje de un paquete. Aunque realmente no es tan así. Y lo voy a poner, lo voy a trivializar un poco. Es decir, no voy a bajar hasta el detalle de cómo es el viaje concreto de un cliente que compra un paquete o que hace un servicio de paquetería con nosotros, pero lo voy a trivializar un poco para que veáis un poco la diferencia que había antes a lo que tenemos hoy en día. Entonces, si tú eres una pequeña o mediana empresa que quieres mandar un paquete a alguien, habitualmente venía un comercial, te contaba los servicios que tenías, te decía cuánto te iba a costar mandar ese paquete, el tiempo que tardaba, tú estabas ahí intentando negociar con él, cogías la información, al cabo de un tiempo cerrabas un contrato y luego cuando ya tenías el paquete cerrado, tú cogías ese paquete y se lo depositabas de alguna manera. O venía él a buscártelo a tus instalaciones o se lo dejabas en la oficina de correos o donde fuera, si era el caso de correos. Y luego al final, pues oye, ese paquete se entregaba y a ti te mandábamos una información de que ese paquete se había entregado. No podías hacer mucho seguimiento. Pero hoy en día la cosa es totalmente diferente. Hoy en día tú cuando vas a ver a alguien que quiere mandar un paquete, probablemente ya tiene toda la información del mercado, ya sabe absolutamente quiénes son, todos los proveedores que hay posibles, cuánto vale mandar un paquete, qué tipo de servicios tiene cada uno. Con lo cual, obviamente, esa relación y ese punto o ese momento de la verdad que definimos cuando hablamos de experiencia del cliente ha cambiado radicalmente. Ya no es lo mismo que era. Pero es que además, una vez has decidido ya con quién es el paquete, en ese momento puedes pre-registrar todos esos paquetes en formato electrónico, no hace falta ni siquiera que los lleves a ningún lado. Tú mandas esa información a través de formato electrónico a quien sea, esa información queda a disposición del propio proveedor de ese servicio y es capaz de generar sus rutas de manera automatizada con esa información que tenemos. Y eso supone además que puedas incluso predecir el momento en el que vas a hacer la entrega del paquete, que puedas tener absolutamente toda la información desde casi antes de la recogida del propio paquete. Luego, además, ¿qué se te permite? Te permite hacer seguimiento completo de los paquetes. Es decir, una vez ya has depositado ese paquete y empieza su viaje, tú puedes saber dónde está, si ha entrado en el centro de tratamiento, si ha llegado a una oficina, cuándo va a pasar el repartidor a repartirte el paquete. Es decir, tienes una trazabilidad completa del paquete. Y yendo un poco más allá, y lo que se está avanzando ahora mucho, es que tengas incluso la posibilidad de hacer cambios sobre la propia entrega del paquete. Es decir, que en ese momento que tú tienes que recibir el paquete, no estás en tu casa, puedas cambiar el destino del paquete, puedas hacer multitud de cosas relacionadas con toda esa información que ya tenemos de manera previa. Entonces, eso lo que refleja es que obviamente la experiencia del cliente, en un caso y en otro, es absolutamente diferente. Y las necesidades son absolutamente distintas. Con lo cual, las compañías tenemos que empezar a adaptarnos a la situación de la derecha. Y para eso trabajamos todos en desarrollar cosas nuevas. Pero no solamente ocurre con un paquete, que ocurre con una comunicación, una comunicación física, las comunicaciones de toda la vida. Pues, ¿qué hacías antes? Antes, pues oye, decidías cuál era la comunicación que querías hacer, diseñabas la comunicación, generabas o producías esa comunicación, alguien venía a recogerla y la distribuía, a continuación hacías determinado seguimiento de la efectividad, a posteriori, haciendo determinadas llamadas, o contratando un panel que pudiera determinar si se había entregado o no se había entregado. Y, por último, repetías el proceso una y otra vez en el formato de comunicación que había antes. Repito que estoy llevando un poco al extremo la situación que ocurría. Pero hoy en día, ¿qué ocurre? Hoy quiero lanzar una comunicación, igual que antes, la diseño, pero a continuación decido cuál es la estrategia de comunicación que quiero seguir para esa comunicación. Puedo decidir mandarla en un formato, puedo decidir georreferenciar la comunicación, puedo decidir que a una determinada población, en función del código postal, le quiero mandar una comunicación, a otros les quiero mandar otra, puedo decidir si la quiero mandar en un formato digital, si la quiero mandar en un formato SMS, puedo decidir mandarla en formato físico. Hay multitud de posibilidades para decidir cómo quieres mandar esa comunicación. Luego, además, puedes hacer seguimiento de la efectividad de esa comunicación. Obviamente, en formato electrónico, tú puedes saber cuando alguien ha abierto un correo electrónico, puedes tener un sellado de tiempo, puedes tener un montitud de informaciones que te permiten saber cuál es la información o cuál está esa comunicación que has hecho. Incluso, yendo un paso más allá, puedes conseguir llegar a personalizar para cada uno de los usuarios la comunicación que quieres hacer para cada uno de ellos. Entonces, obviamente, este caso es otro ejemplo concreto que la experiencia del cliente y lo que las compañías tienen que hacerle para satisfacer la necesidad que el cliente tiene son absolutamente diferentes. Esto entenderéis que, obviamente, afecta de manera radical a cuál es la fórmula en que correos hacemos los negocios. Y eso va a cambiar todavía más en el futuro. ¿Y eso qué ha hecho? Pues yo lo que he venido a contaros son simplemente tres categorías de cosas, de servicios, de productos que estamos lanzando solamente en la compañía que facilitan o que ayudan a que esa experiencia de nuestros clientes en esos procesos que son absolutamente distintos a como eran antes facilitan el darles una mejor experiencia a todos y cada uno de ellos. Entonces, lo primero es Nexo. Nexo, nosotros tenemos una compañía dentro del grupo que se llama Nexea que se encarga de imprimir y ensobrar todas aquellas comunicaciones de los grandes emisores que se dedican a mandar comunicaciones a sus clientes. Los bancos, las compañías telefónicas, las compañías de todas las utilities, ¿no? Realmente. En ese momento, nosotros lo que hicimos fue generar una plataforma que ayudara a esas compañías en su proceso de comunicación con sus clientes. Como ha cambiado mucho y ya no solo la mandan en formato físico, lo que hemos generado es una plataforma que lo que hace es nosotros recibimos la información de los grandes emisores, ellos nos mandan cómo quieren mandar esa comunicación, nos mandan los archivos en cualquier formato, en formatos como veis ahí, AFP, TXT, en cualquier formato, y nosotros a través de la plataforma somos capaces de transformar esa información en función del canal por el cual quiere que salga esa comunicación. Nosotros cogemos, editamos y maquetamos cada una de las comunicaciones para cada uno de los canales, convertimos los formatos, incluso archivamos esa comunicación en archivos para que la gente pueda tener a su disposición esa comunicación durante el mayor tiempo posible de tiempo, efectivamente, y luego lo que hacemos es generamos comunicaciones para cada uno de esos canales. Podemos generar desde, obviamente, la comunicación física de toda la vida, pero también tenemos la posibilidad de hacer un email, de generar un SMS, que puede ser además incluso llegar a ser verificado, una firma manual, firma manuscrita digital avanzada, es decir, que pueda la gente incluso firmar documentos en formato digital, y por último, un website o una URL, o mandárselo en un formato que sea que la gente acceda a una web para descargarse esa información. Y luego, un producto final que os contaré un poco más adelante, que es el producto MiBuzón. La segunda categoría de productos que quería contaros va más relacionada con la experiencia del usuario. La primera que os he contado, Nexo, va muy encaminada a satisfacción, va a hacer esa necesidad que tienen los grandes clientes, grandes emisores de cartas, de multicanalidad para el envío de las comunicaciones. Y esta segunda tiene mucho más que ver con mejorar la experiencia del usuario, de aquel que recibe las comunicaciones. En este caso, hemos lanzado, bajo el paraguas de correos, una serie de productos y servicios, que lo que hacen es convertir la experiencia o trasladar esa experiencia física de recepción de documentación o de productos a una experiencia digital. ¿Y cómo lo hacemos? Pues principalmente con estos seis productos que veis aquí, que van a empezar a salir a partir del mes que viene. La semana que viene algunos de ellos, y a partir de los próximos meses van a salir al resto. Me voy a centrar solamente en los dos primeros, que saldrán a partir de la semana que viene, y os trago una pequeña introducción de lo que van a ser los demás. Los dos primeros que salen son mi buzón y mi oficina. Una de las cosas que hemos identificado es que, y me imagino que todos sois usuarios y sois clientes de los grandes emisores, seguro que recibís facturas de Endesa, seguro que recibís facturas de Telefónica, seguro que recibís comunicaciones de los bancos, seguro que recibís comunicaciones de la Dirección General de Tráfico o de la Agencia Tributaria. Habitualmente, cuando tú recibes una comunicación de ese tipo, lo que habitualmente ocurre es que te desvían o te mandan a su página web, donde tienes que entrar, logarte en esa página web, poner cuál es el password y tu código de usuario, que obviamente tienes que acordarte de cuál es, que probablemente en cada una de esas páginas web pueda ser incluso diferente, y acceder a esa comunicación que te quieren transmitir. En este caso, con el producto MiBuzón, que es el segundo que veis ahí, lo que pretendemos hacer es que tengáis toda la facilidad posible de recibir esas comunicaciones agrupadas en un único buzón. Un buzón que colocaremos en la nube y donde recibiréis única y exclusivamente aquello que queráis recibir. No recibiréis cualquier comunicación, cualquier publicidad, es decir, no va a ser un generador de spam, sino que en ese buzón podréis recibir única y exclusivamente aquello que queráis recibir. Por ejemplo, si vosotros sois clientes de Telefónica, de Endesa, escogeréis que Telefónica y Endesa os manden las comunicaciones a ese buzón y de manera automática, cuando Telefónica o Endesa quieran mandaros una comunicación, eso entrará en vuestro buzón y podréis archivarlo de manera cómoda y sencilla dentro de una carpeta que ponga telecomunicaciones, y ahí tenéis todas vuestras compañías de telefonía. Sector público y tenéis todas vuestras comunicaciones con la administración tributaria, tenéis con la DGT o con cualquier otra compañía. Es decir, al final lo que pretende este buzón es facilitar la vida del destinatario de esas comunicaciones. El otro producto que va a salir también en breves días es uno que se llama Mi Oficina, donde también lo que pretendemos es que la gente tenga más facilidad para el envío de sus comunicaciones. Esto va a consistir en un driver que podrás instalar en tu ordenador y que te va a permitir hacer las comunicaciones masivas o no masivas que tú quieras hacer en tu día a día. Si eres una pequeña y mediana empresa que quieres mandar 500 cartas promocionando un nuevo producto dentro del barrio en el que estás ubicado, desde el salón de tu casa, sentado en tu mesa de oficina o tu mesa de despacho, podrás hacer una comunicación con todas esas compañías. A través del driver de impresora, tú podrás hacer la impresión, de manera que nosotros recibiremos en correos esa impresión, imprimiremos el documento, lo colocaremos en el correo y se enviará directamente a las compañías que tú hayas querido que se les envíe. Al final, utilizamos los recursos de correos a través de la compañía de impresión y ensobrado lo que tenemos dentro de la compañía y utilizando ese servicio damos la facilidad de que la gente no tenga ni siquiera que desplazarse de su casa para poder hacer esa comunicación. Como veis, hay otros cuatro más que saldrán en los próximos meses. Hay uno que es mi identidad, que te permite identificarte en el mundo de Internet, tener una identidad segura para el mundo de Internet. mis comunicaciones, donde podrás enviar e-mail, SMS con garantía y validez de correos, obviamente, que ahí no perdemos nunca la ciencia que tiene una compañía como correos. El monedero, que permitirá pagar a través de teléfono móvil. Y las notificaciones, que te permiten comunicarte con la administración de manera fehaciente. Como veis ahí, desde cualquier lugar y en cualquier sitio, poder recibir cualquier comunicación con la administración pública sin ninguna dificultad. Esto va a estar en formato, obviamente, web, pero también en formato móvil. Es decir, ahí habrá una aplicación móvil que te va a permitir llevar en la palma de tu mano toda esta información de manera muy sencilla. La segunda categoría de productos que quería comentaros, o creo que es la tercera ya y la última, para no enrollarme mucho, es Comandia y Correos Pack. Os contaba antes un poco el viaje del paquete. La verdad es que en Correos estamos muy focalizados en ayudar a las compañías a vender cada vez más por Internet. Porque entendemos, además, que es un poco la tendencia de los hábitos de consumo de la mayoría de la población y cuanto más joven más, pues están cada vez más utilizando la compra a través de Internet. Nosotros, además, entendemos que cada vez que se mueve un paquete, pues Correos tiene la posibilidad de generar negocio. Y, por tanto, entendemos e intentamos promover cuanto más mejor el uso de la venta por Internet. Estos dos productos que veis aquí están un poco enfocados, o buscan como objetivo el ayudar a las compañías a que vendan cada vez más por Internet. El producto Comandia es un producto que lo que hace, intentamos, lo que identificamos a medida que íbamos visitando nuestros clientes habituales del producto de comunicaciones, de las cartas, lo que vimos es que cada vez más querían empezar a vender por Internet, pero la gente no tiene ni conocimiento ni tiempo para montar una tienda en Internet. No es tan sencillo como parece el generar una tienda y luego, además, mantenerla a lo largo del tiempo. Tienes que empezar a hacer SEO, empezar a hacer SEM, que la tienda la conozcan y todo ese tipo de servicios no son tan sencillos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, identificamos cuál es la cadena de valor de la venta por Internet, es decir, ¿qué tiene que hacer alguien para vender por Internet? Pues lo primero que tiene que hacer es tener un producto, un producto que sea identificable en Internet, obviamente tiene unas características concretas, para poder comparar tu producto con otros que se venden por Internet, tienen que tener unas características comunes. Lo segundo, tienen que ser capaces de gestionar el stock de manera online, es decir, si voy a vender algo, necesito tener un stock online y ahí poder gestionarlo de alguna manera. Tengo que finalmente hacerme vendedor, es decir, en mi página web tengo que tener una pasarela de pago o varias, para finalmente poder vender por Internet. Luego tengo que empezar a vender, es decir, tengo que colocar mis productos en algún sitio por el que pase gente, para que esa gente compre mis productos. A continuación tengo que publicar una tienda, es decir, si veo que mis productos se venden bien, puedo decidir hacer una tienda específica con todos los productos que yo vendo y colocarla en Internet. A continuación tengo que hacer un escaparate, es decir, una vez tengo la tienda tengo que hacer un escaparate para que la gente identifique aquellos productos más relevantes y por último, gestionar los pedidos. Correos estábamos en esa parte, en la última, donde veis la bandera roja, ahí es donde estaba principalmente Correos, en la gestión de los pedidos. Y lo que hemos hecho es desarrollar algunas soluciones que lo que permiten es ir un poco más allá en esa cadena de valor. Hemos desarrollado algo que hemos llamado Comandia, donde al final lo que hacemos es ofrecer a las personas o pequeñas y medianas empresas que tenían comercios ubicados en determinados barrios y cuyo mercado principal era precisamente un mercado muy local, la posibilidad de empezar a vender por Internet. Y lanzamos dos productos, uno que llamamos Comandia Shop, que básicamente lo que permite es de una manera muy sencilla hacerte una tienda online, que hay muchas herramientas con las que te puedes hacer una tienda online, pero realmente esta, la diferencia que tiene, es que tiene toda la logística integrada con Correos. De manera que ya desde el momento cero puedes empezar a vender, tienes tu stock gestionado y puedes empezar a sacar los pedidos de manera inmediata desde el momento en que la tienes montada. Y luego creamos a continuación una solución que llamamos Comandia Express. Lo que vimos es que la gente cuando se hacía una tienda online, lo que más le costaba era promocionar su tienda online. Es decir, una vez la tienes hecha, que eso no cuesta mucho, metes tus productos, ya tienes tu tienda, la tienes colocada en Internet, pero luego tienes que conseguir que la gente entre, que la gente vaya a verla, que luego haya conversión, que tengas SEO, que tengas links, que tengas un montón de cosas. Y esa gestión de la página web no es tan sencilla. Mucha gente antes de empezar a lanzarse, a vender por Internet a través de una tienda de este estilo, lo que dijo es, oye, ¿por qué no puedo probar? Antes de eso voy a coger algunos de los productos que vendo por Internet y voy a ver si tienen tirón en el mundo online. Entonces lo que desarrollamos fue una herramienta que llamamos Comandia Express, que lo que hace es que te permite coger algunos de los productos que tú quieres vender por Internet y ubicarlos en aquellos marketplaces que tienen tráfico ya de gente. Es decir, nosotros lo que hacemos es, de una sola vez te subes un producto en una plataforma que llamamos Comandia Express y nosotros publicamos ese producto en distintos marketplaces. Lo publicamos en el marketplace de eBay, lo publicamos en el marketplace de Rakuten, lo publicamos en diversos marketplaces. Al final, tú tienes tu producto donde hay tráfico y eres capaz de testar si en el mundo de Internet tiene sentido o no tiene sentido el poner un producto como ese. Una vez lo has testado y si parece que la cosa funciona, puedes empezar a abrir tu tienda y trabajar con tu propia tienda y desarrollarla y gastar dinero en marketing para que los productos se conozcan. Y el último producto del que quería hablaros, también relacionado con esa experiencia del paquete, es decir, al final la gente quiere tener toda la información de su paquete, no quiere estar pendiente de cuándo le va a llegar el paquete, pero cada vez compra más por Internet. Entonces, la verdad es que este es un proyecto de innovación dentro de la casa. Empezamos a trabajar en cómo solucionar una de las problemáticas más claras que tiene la gente cuando compra por Internet, que es yo cuando he comprado por Internet alguien me tiene que mandar mi paquete, no quiero estar esperando en mi casa hasta que llegue el paquete. Habitualmente los transportistas siempre decíamos, oye, iremos el jueves por la mañana, pero claro, el jueves por la mañana es desde las 8 hasta las 2, con lo cual tienes que estar mucho tiempo en tu casa, esperando si vienes, si no tienes que encargarle a alguien que esté, si no, pues buscar alguna fórmula de entrega que sea diferente a la que habitualmente ofrecíamos los transportistas. En este caso lo que hicimos fue desarrollar una solución que resuelve esa problemática. El Home Pack y City Pack lo que son son máquinas consignas que te permiten recibir los paquetes en sitios concretos. En este caso nosotros desarrollamos dos soluciones distintas. Una que es una innovación mundial, que no hay ninguna otra en el mundo como esa, y otra que ya es algo que está un poco más extendido a nivel internacional. El que está más extendido es el que veis más grande ahí, el City Pack, que son máquinas que se ubican en sitios públicos, en sitios donde la gente tiene oportunidad de pasar habitualmente, es decir, en estaciones de tren, en centros comerciales, en estaciones de metro, en sitios donde hay una cierta... son sitios de paso habitual de un número importante de gente. Entonces en esos sitios tú estás yendo a tu trabajo, decides comprar algo en Amazon o en cualquier otro, decides que te entreguen en un City Pack, que es el que habitualmente pasas cuando coges el metro o lo que sea, y cuando llegas por ahí por la mañana, tú en tu teléfono recibes un código de barras o un código numérico, lo colocas en la máquina, se abre una puerta, coges tu paquete y te lo llevas a tu casa. Tan fácil como eso. La otra opción, que es la que veis ahí, un poco más pequeña, digo que es innovación mundial, porque nosotros lo que hacemos con esa máquina es ubicarla en la puerta de tu casa. Esas máquinas se están ubicando en las comunidades de vecinos, en aquellas comunidades que tienen aproximadamente 40 vecinos o más, estamos buscando aquellos sitios donde hay una mayor... entendemos que puede haber una mayor capacidad de compra por Internet, que son comunidades de vecinos donde vive gente joven, donde trabajan tanto él como ella, estamos buscando aquellas ubicaciones donde tenemos que puede tener mucho más sentido el ubicar una máquina de este estilo. Y lo tenemos en la puerta de tu casa, el formato es el mismo que os contaba antes, es decir, tú recibes el código de barras o recibes el código numérico en tu teléfono móvil, lo colocas delante de la máquina y en ese momento se abre la puerta, coges tu paquete y te lo subes a tu casa. Esto entendemos que mejora mucho la experiencia del cliente, la verdad es que es algo que entendemos y entienden así también algunos de nuestros clientes que están empezando a utilizar este servicio de manera ya un poco más intensiva. Nosotros esto hasta un prueba piloto, hasta ahora están empezando a llegar 5.000 máquinas de este estilo que vamos a ubicar en seis ciudades españolas y que progresivamente iremos colocando en el resto. Principalmente las que tenemos ahora ubicadas están en Madrid, en la zona norte, pero vamos a seguir avanzando en esa línea. Ahora mismo empezaremos ya en Barcelona, empezaremos en Valencia, en Málaga, en Bilbao y en algunas otras ciudades del territorio nacional para ir desplegando este tipo de servicio. La verdad es que entendemos que mejora muchísimo la experiencia de los clientes en la recogida de paquetes. Eso era un poco todo lo que quería contaros en relación con aquellos servicios que estamos lanzando relacionados con mejorar la experiencia digital de nuestros clientes. La verdad es que decía al principio que Correos lleva 300 años de historia. Durante 300 años hemos hecho muchísimas cosas, pero queremos sobrevivir otros 300 más. Entonces eso nos obliga a seguir actualizando nuestros servicios y trabajando en que la experiencia del cliente sea cada vez mejor. Ahora mismo lo que más nos mueve es intentar conseguir que nuestros clientes cada vez estén más satisfechos con nosotros. Desde hace un par de años estamos midiendo cuál es el índice de satisfacción de nuestros clientes, lo que se llama, o lo que llamáis aquí, en esta asociación de experiencia del cliente, el índice de recomendación. Y como veis ahí, desde el año en que empezamos a implantar lo que fue en el año 2014, pues estamos experimentando una mejora importante, entendemos nosotros importante, en la experiencia de nuestros clientes. Acordaros que eso es el número de promotores menos el número de tractores, con lo cual son cifras complicadas de conseguir. Y todos sabéis, los que tenéis este tipo de medidas, que siempre son exigentes, porque al final un promotor es aquel que te valora entre un 9 y un 10. Y en un servicio tan amplio como el que tenemos en Correos, tener una valoración entre 9 y 10, cuando la gente tiene muchas experiencias con Correos, no solamente en la recepción de un paquete, pero también van a una oficina a recoger una multa. ¿Qué experiencia positiva tienes cuando vas a una oficina a recoger una multa? Pues probablemente pocas. Intentamos hacerlo lo mejor posible, ahí pues obviamente intentando atender lo más rápido posible y dando soluciones a eso. Pero al final cuando tienes una gama tan amplia de relación con tus clientes, pues al final es difícil conseguir resultados muy altos en cuanto a experiencia de cliente. Pero nosotros estamos muy satisfechos, creemos que el resultado que hemos tenido en este 2015 ha sido muy positivo y seguimos trabajando en esa línea. Nosotros creemos que en cuanto le pones foco a una cosa muy concreta, empiezas a notar las mejoras. Y en el tema de experiencia de cliente, nosotros iniciamos nuestro proceso de experiencia de cliente con Daniel, que es el que ha estado hablando antes, hace como un año o un año y poco y creemos que los resultados que estamos obteniendo son espectaculares. Bueno, pues eso era todo lo que quería contaros. Obviamente estoy a vuestra disposición, espero que disfrutéis del vino español después y si luego tenéis alguna pregunta, pues encantado de resolverla. Muchísimas gracias.